¡Tío! ¡Tío! El tío está aquí y te dará un besito. Te extrañé. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran como si fuera un fantasma? Solo extrañaba a Daphne y vine a buscar a Pinar. No pasa nada. Oye, estuvimos juntos todo el día y no me dijiste que vendrías. ¡Qué sorpresa! No alcanzé a avisar. ¡Oh! ¿Qué están celebrando? No celebrábamos nada. Solo estábamos divirtiéndonos un rato. ¿Y tú no deberías estar en la cama, princesita? Creo que sí. Creo que sí. Pinar, ¿por qué no te preparas para que vayamos a casa? Vamos, es hora de dormir. No deberías estar despierta a esta hora. Ya sabes que los niños cuando duermen crecen. ¿No es así? Aquí vamos. Ven aquí. Ven aquí. Quiero decirte algo. Dime, princesita. Pero no te enojes. Muy bien, no me voy a enojar. Dime. Mi mamá y Onur se besan. Claro, los buenos amigos se besan siempre. No, no, tío. Se besan como tú y humus. No, 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 tío. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.